Por primera vez en el estado de Durango, se llevará a cabo la Feria del Empleo para la Mujer, esto luego de la firma de convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Estatal de la Mujer, la cual se llevará a cabo el 22 de marzo en el Centro de Convenciones Bicentenario y el 28 de marzo en la ciudad de Gómez Palacio. Pues por primera vez en estos ejercicios de vinculación se abre una convocatoria amplia a todos los empresarios duranguenses que quieran participar en un macro reclutamiento. Atención amigos empresarios, solo es necesario acudir al Servicio Nacional de Empleo aquí en la capital del estado, en calle Alberto Terrones número 107 Sur y en la ciudad de Gómez Palacio, en la calle Santiago Lavín número 273. Tienen hasta el día 10 de marzo para registrarse. Queremos llegar a una meta de 115 empresas que nos estén apoyando a participar en dos ejercicios de las Ferias de Empleo para la Mujer. Sé que lo vamos a lograr porque los empresarios duranguenses son muy comprometidos con las mujeres de nuestro estado.